Atención, tiembla el ring de titanes porque cuatro hombres van a subir en una lucha australiana en esta nueva lucha que presenta titanes representando los países árabes el soberbio Tufí Meme Ahí está el impresionante el temerario Tufí Meme, el árabe saudí un luchador al que público recibe solo con abullidos porque conocen toda su trayectoria en titanes, Jorge Así es, su compañero, aquí está Tufí Meme otro de los arrogantes luchadores de titanes de la Mongolia Gengis Khan ¡Ay, ay, 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 Gengis Khan! Indómito se pelea con los camarógrafos Toda la fuerza y la rodeza de este terrible mongol el conquistador de la Mongolia en el siglo XIII ¡Ahí está Gengis Khan! Rivales de esta lucha australiana Atención, una figura que también va ganando el cariño de todos ustedes representando la raza argentina ¡El Dogo! Acertada mezcla del perro de pelea cordobés Terrier, Mastín Bulldog Ponter, Gaglio Holandés, Boxer Montañés de los Pirineos Grandanés y Dogo de Burdeos Es la creación genética de los hermanos Norés Martínez El perro, el perro argentino, el Dogo Especialista en casa mayor y en guardia Un extraordinario personaje de titanes Su compañero en esta lucha australiana Atención Vamos a recibir al capitán de la ternura, del cariño, del amor Quien nació bajo la carpa de un circo ¡Aquí está Pepino! Gran ovación, gran recibimiento para el payaso luchador El espectacular Pepino Su clásica entrada Todo es multicolor, todo es alegría, todo es ternura Cuando ingresa Pepino al rimbo, Cachín La alegría, Daniel de Pepino Con los globos multicolores En esta sexta lucha ¿Cómo se la verá con estos dos duros de titanes? Árbitro, Conde Schiafino Adelante, Daniel Ahí están Tufik, Meme y Sengis Khan Les está indicando lo que no se debe hacer el Conde Schiafino No se gaste, Conde Estos hombres no saben de justicia Castiga duro con esa media italiana Tufik, Meme, golpeando duramente a Pepino Que ha besado a la Nona Terrorificó el directo Cae pesadamente Pepino Por allá se recupera Pega tres directos Espectacular la patada No lo puede mover porque Tufik es una mole Es ágil Pepino Es un gran luchador el payaso Pero está recibiendo un terrible castigo Cuando la Nona sigue amasando la pasta yuta ¿Cómo movía a chupar los dedos, Nona? Ahí está Pepino Con esa medio mundo Perro arriba buscando la patada por la dobra Cae Tufik Pesadamente contra el pandón de cuerdas Ahí entra en la posta Sengis Khan Esta es la metodología de la lucha australiana Utiliza golpes de karate también Sengis Khan Golpea con dureza El dogo recibe y registra el castigo Lo golpea con fuerza con un directo al pecho Está pegando Sengis Khan Lo tiene al dogo de la cabeza Terrorífico Ese golpe lo sintió el dogo Sintió ese golpe de karate Un ropetazo Terrorífico de Sengis Khan Golpea abajo Golpea arriba con una patada Saba el dogo Va en tijera limpia y espectacular Volpea en la patada voladora Sengis va por el piso Ahora golpea con media italiana Cuando busca una chancadilla el dogo Está contra la cuerda Breck Contra la cuerda Breck Ya está con la cuerda Buscó la medio mundo Sengis Khan Nuevamente la aposta Ahí entra Pepino También entra Tufik Están los dos hombres Se conocen Son dos veteranos de titanes Va con la medio mundo Pepino Lo tira por el piso Arriba Pepino No, no, no Pepino En las cuerdas No Pepino En las cuerdas No En las cuerdas No Ahí está el dogo No tienen palanca Sengis Khan Pepino sale en tijera Espectacular el recurso del payaso Van los dos hombres al piso Con esa doble tijera Está por la definición Se revuelve rápido Sengis Khan No llegó a contar el conde Esquiofino Fue muy limpia Y muy espectacular la toma Pero no llegaron a definir el combate Terrorificó los golpes De Sengis Khan Son como para mover un rascacielo Le están pegando entre los dos Entre los dos No Entre los dos No, es que afino Entre los dos No, es que afino No, es que afino No lo permitas Que afino Vamos Pepino Vamos Pepino Entre usted Entre usted Impartir justicia Ahí está Doble patada voladora No se peleen con la cámara ¿Qué hacen? Le están rompiendo todo A la nona Yulina No Con la pasta Ayuta No Esto es una batalla Campal Que alguien haga algo Por favor Le van a romper La pasta a la nona Ya le rompieron la mesa Me parece que nos quedamos Sin tallarines Me parece que nos quedamos Sin tallarines Se están comiendo Los tallarines Tufik y Sengis Khan Me voy a Camarines Me voy a Camarines Me voy a Camarines